y así vamos a terminar ellos lo arreglan pero es la verdad no somos nada ahí está, así vamos a terminar que más quieren que les enseñe está hermoso aquí pero claro que hay vida eterna y la muerte no es el final pero pues no quieren agarrar de chiste ojalá sean conscientes cuando alguien se muere y pongan estas cosas también realmente yo no las no las pongo porque no me llama la atención simplemente no me gustan pero bueno aquí lo toman de broma y todo ojalá pero de veras cuando alguien se muera lo tomen de broma y es la verdad la que no pero bueno cada quien sean felices y llegará el día que nos llamen llegará ese día estemos preparados doblando rodilla ante el señor de señores y y y